Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos en serio. Gracias, gracias chicos. Tenemos público, estamos todos, está toda armada. ¿Cuánta gente? ¿Viste? Un quilombo. Porque ustedes no ven, pero afuera hay gente esperando en el estudio y no los dejamos entrar. Hay como un bailongo después. No sé, abajo. Vos sabés que a veces yo vengo del programa y ahí abajo hay cosas que no sé qué está pasando. Gente bailando, no sé. Bueno, viste cómo es esto. ¿Cómo andan? Perfecto. ¿Están bien? Muy bien. Yo perdí un diente que quiero cortar. ¿Cuándo? Hoy a la mañana. ¿Qué pasó? No sé, me desperté y no la tenía más. Está buena. Se separó el diente. Me hacés morder tanto que me quiero ir de tu boca. No te voy a hacer reír entonces. Bueno, es involuntario. Pero qué más, ¿y yo estabas durmiendo y...? No, no, volví de tocar. Ayer tocamos Mercedes. Sí. Mercedes. Cuando bajé el bondi dije, chau, hasta luego. ¿En serio? Y el diente se lo tomó a pecho y se fue. Te puedo dar una explicación, pero después lo hablamos. Bueno, ya iré. ¿Qué va a ser? A mí se me partió una muela hace poco. Bueno, ¿ya arrancaron a tocar entonces? ¿Conocó o no va a ser el primer show de acá del 28? No, bueno, el primer show es el 28, pero tocamos ayer. Ah, mirá. Era un show en un motoencuentro de Mercedes. Nos llevaron los lobos, que es la agrupación de motoqueros que organizan el evento. Y nada, era un show sorpresa, nunca estuvo anunciado, ¿no es cierto? Ni la gente que acudió al evento sabía quién iba a tocar, quién iba a cerrar la noche, ¿no? Es como una costumbre del evento, ¿no? Bueno, la pregunta, fue el primer show después de tanto tiempo, hace ya tres años más o menos que... Casi, casi. ¿Cómo se encontraron? Bien. En la sala. ¿La pasaron bien? ¿Alguna sensación distinta? Yo particularmente no, hay una cuestión de adaptación que necesito superar, que me pasó ya con Balón también, ¿no es cierto? Pero nada, sonó, nada. ¿Adaptación en la parte vocal, Claudio? Decís vos, acostumbrarte al nuevo, al otro personaje. Acostumbrarte a las letras. El personaje es el mismo, claro, no sé cómo explicártelo. Bueno, vos tenés dos estilos bastante marcados, vos cuando arrancaste con O'Connor, empezaste a cantar con tu voz limpia, a mí me parece impresionante. Fue un golpe fuerte porque siempre se te había escuchado... No, bueno, hay algunos pasajes de algunas canciones de Balón que también, como Hipotecado, Cancha de Lodo. Y el de La gente que ayer amaba, esa parte. También, claro. Pero bueno, en O'Connor lo llevaste más a fondo. Lo llevé un poco más al extremo. Y bueno, vos te vas de Malón, arrancás con O'Connor, se termina O'Connor, Malón y ahora de vuelta a O'Connor. No, pero O'Connor no se terminó. Bueno, contame un poco, ¿cómo fue en realidad? No, bueno, aparece, digamos, la reunión de Malón, mucha actividad, Malón se queda sin... Malón, perdón, O'Connor no se queda sin manager. ¿Era Viñolo todavía? No, no, no importa eso. No vamos a andar tampoco. No encontré el otro día, por eso que me acordé. O sea, lo trascendente es que no teníamos manager, no importa quién o cuál fue, ¿no? Y bueno, mucha actividad con Malón y muchos años ininterrumpidos de O'Connor. Bueno, entonces en un momento Pablito largó un comunicado, como que él se iba del grupo y qué sé yo. Y en ese momento a mí se me ocurrió decir, bueno, vamos a dejarlo acá. Sin hablar ni nada, tanto Hernán como Pablito y yo, como que estábamos en la misma, porque ninguno más nos llamamos por teléfono. Y creo que fue, digamos, saludable en el sentido de que, nada, son muchos años de, sí, si bien pasarla bien, hacer cosas buenas, a mí me pareció en ese momento que esperar un tiempo a que tuviéramos el deseo de volver. Yo lo tenía de hace rato, de antes de que me llame Hernán ahora para octubre, noviembre, que me llamó y hablamos por teléfono y decidimos volver. Yo ya hacía como un año que estaba con ganas de, extrañaba, digamos, ¿no? Y todo eso, extrañar, hace que también, nada, como volver a casa, ¿no? Volver a casa. Volviendo a casa estoy. Bueno, y después de tanto tiempo, digamos, cuando se separa a veces se empieza a ver las cosas en perspectiva, ¿no? En todo este tiempo que nos estuvieron tocando, ¿les pasó o vieron algo distinto ahora cuando se juntaron que no lo vían en su momento cuando estaban en toda la vorágine? A mí me pasó que es como que ver los videos en YouTube y que como que O'Connor era más grosso de lo que yo me parecía, para mí, ¿no? No estoy diciendo en plano general, universal. Pero me, nada, veía, ponía algún tema o algún recital que hay en YouTube y me sentí orgulloso. Y yo, me decía, está bueno esto. Ha sido una banda que, yo la, bueno, hemos tocado, hemos hecho una gira por el interior con Dolorización, que para mí es un disco, bueno, a mí particularmente es un disco que es el que más me gusta. Por haber una cuestión de cariño también que uno se relaciona sentimentalmente, me acuerdo de esa época, bueno, yo soy fan de la H, ¿sabes? Cuando hacíamos un marino seco. No, yo lo que más recuerdo es el hombre velador en un micrófono, ¿verdad? No podemos entrar en detalles, pero bueno, hemos visto imágenes muy locas, el hombre velador. Bueno, fue la gira de Dolorización y lo que siempre tuvo O'Connor fue una banda que sonó muy bien, muy, muy bien. ¿Pensás que por ahí en su momento la gente no entendió bien la propuesta? ¿Y quizás ahora con otro tiempo? ¿O por ahí era tan fuerte la hermética y malón que le costó? Por ahí la gente es muy encasillada a veces, ¿viste? Más el público nuestro. A nosotros también en algún momento lo fuimos, o yo por lo menos lo fui. Sí, cuando era más chico, por ahí encasillaba todo para lo que era más pesado, más liviano, más... Después uno se va abriendo un poco, ¿no? Y creo que hoy los pibes están como más abiertos ya, desde los recitales, ¿viste? Joder, puto. La verdad, uno se va abriendo. Lo pibes, no, pero es verdad, uno se va acomodando y empieza a escuchar de todo. Se pone viejo y se abre. Claro, se va abriendo. He probado tantas cosas. Claro, ¿viste cómo es esto? Creo que dijimos el mismo chiste la otra vez. No, no, es que en definitiva es eso. La propuesta de O'Connor era, en algún punto, un poco en contra de lo que venía haciendo también Claudio, que era como más encaminado siempre con Hermetica, Balón. Rompimos un poco el molde y eso también en su momento nos costó un poco porque, como decís vos, por ahí el público no lo entendía, como de tanto... No era tan digestivo. Tampoco están en sí, que no lo entendían. Tampoco están en extremo, ¿eh? Iba a eso, porque por ahí yo lo di... Y en realidad, tenés a pensar para... Ustedes hacen... Tienen problemas conectados con el rock más setentoso, un poco más... Hay una responsabilidad nuestra que el público no tiene por qué fumarse la... Lo gustarle exactamente lo mismo. Claro, lo que vos... Y hay una responsabilidad de parte del artista de reafirmar la propuesta y demostrarle al público que lo que estás haciendo es serio, que no es una cachivacheada. Eso creo que es lo que se refiere Pablo, que nos costó un poco... Y porque en definitiva... Nos costó años, discos, tocar... Hicimos siempre lo que nos salió, digamos. Nunca estuvimos pensando en cómo. Claro. Lo que yo... Y no me la hicimos a pensar en hacer algo más por ese lado. Lo que yo digo igualmente es que vos lo pensás tampoco fue tan distinto. Fue un poco más setentoso, como decía, pero vos tanto con Hermetica y con Balón, siempre fue una estructura de canción. Sí, pesado. Usaste más la voz limpia y todo, pero también usabas tu voz clásica. O sea que bueno, no es tan distinto tampoco. No, no, pero dentro de ese palo había como si esto existió, digamos. Nos ha pasado en un principio. No, politiquería. Pero que por ahí venía todo de una forma y abríse un poquito para el costado y se nota. El artista se nota, más que por ahí lo que dice la gente. ¿Y algún dijo que haya tomado más valor para ustedes con el tiempo? Justamente hablando de la perspectiva de mirar la obra, ¿no? O algún dijo, che, mirá qué boludo este, viste, que en su momento pasa que a un artista por ahí le gusta más un disco que el otro. O uno fue más jodido de grabar y decís... Ahora lo escucharon y dijeron, che, puta, mirá, estaba muy bueno. Siempre el último le gusta más, el último. Sí, en realidad todos tienen su... Sí, el último suena mejor que el segundo a nivel sonido, que se o las composiciones. Son de una... Nada, la banda va evolucionando y lo importante es que... Digo, el valor que tienen los discos son que nos hicimos en su momento, que nos jugamos por esa carta, digamos, y con el tiempo... Nada, a mí me pasa de chicos así que les gusta nuestra música, no solo conos, sino hermética, malón, orcas, que son habitués de este rock. De que tengo todos los discos, me gustan todos, viste, y no son muy parecidos, ¿no es cierto? Sí, por lo general, cuando a nosotros nos pasa que si grabamos un disco nuevo, bueno, el que más nos gusta por 6, 7 meses es este. Claro. ¿Cuántos shows van a hacer? ¿Es el Vortex y siguen haciendo shows después? Sí. ¿Saben cuántos tienen ya? ¿Te acordás? Una cantidad importante, hasta el fin de año. Hasta diciembre. ¿Lo vas mechando con la actividad de malón, Claudio? Exactamente. ¿Es complicado? ¿Estás partidando? No, 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 estamos, hay buena comunicación y constante y para eso, para no estar pisándonos ni generar discusiones o que, che, no, porque desde un primer momento siempre con el tema de los managers, tanto los nuevos managers de malón, porque nosotros estamos ahora con una nueva agencia y el manager alto de Ocono que está manejando estas fechas de hacer las cosas bien, digamos, no ponerla, estar en contacto para qué fechas tenés, tengo esta, esta, hasta el otro, bueno, me queda esta, entonces, y ir intercalando para que le... Bueno, lo mismo ya viene pasando con Tano Romano, porque Tano Romano estuvo tocando todos estos años y no hubo pisoteos de fechas ni nada, no hubo que uno suspender una cosa porque el otro de ninguna parte. Así que, la intención es salir a tocar y que todas las bandas toquen, Tano Romano, Ocono, Malón y las futuras que vengan, por ahí mañana Pato sale con una banda también. Es posible, todo es posible. ¿Les parece si escuchamos una canción de O'Connor? Bueno, pará, vamos a hablar un poquito, vos ves la canción Adelanto. Sí. Contame un poco, bueno, escuché la canción en lo de Mario que la presentaron, tiene el ADN ese de O'Connor que es bien, es un riff el que de Tony Yomi realmente estaría orgulloso a mí. Un sabatazo. Sí, la verdad que a mí realmente me gusta mucho eso, que tienen ustedes, que pienso que fueron los... Cuando salió O'Connor no había una banda que suene tan a ese estilo, digamos, que haga tan bien el tema de ese setentoso. No, por ahí hay un lugar, ese disco es el más sabat de todos. Sí, es un poco más de lo primero, de los primeros discos. Hay un lugar, es el primero. Claro, digo, esto nuevo, tiene un poquito más relación, piensan, a los primeros discos de O'Connor, es un poco más de Nezaveta. En realidad es una canción, la escribió Hernán, él hizo la letra. No, al revés, la compuso Hernán y la escribí yo. Claro, por eso. ¿Escribiste la letra y la línea melódica? Es real, es composición. El riff también. No, yo le pregunté a Hernán, y en este tiempo que no nos vimos, hiciste algo, tenés... Sí, tengo, y me mostró el riff, viste. Y después pasaron, no sé, una semana, y me dice, ahí te mandé el tema, con la línea melódica, todo. No, qué loco. Y bueno, y entonces hice la letra, todo, no sé, en una semana salió, y después, bueno, vamos a grabarlo, ¿sí? Pero no es un año, digamos, es un tema que salió en una canción. ¿Grabaron solo ese tema? Claro, no, no tenemos, o sea, si Hernán tiene más cosas en su cajón, no las tenemos arriba de la mesa ahora, porque la idea es grabar el año que viene un disco, no este año, ¿no? Bueno, loco, tenemos una canción, por lo menos, sábado 28 de marzo, vamos a estar tocando el Teatro Vorterix y muchos shows más. Vamos a seguir hablando, pero vamos a escuchar entonces un adelanto de O'Connor. Temazo, ¿eh? Castigo y perdón. Castigo y perdón.